En China, una muchachita se subió atando con sus tobillos una cuerda elástica en un entretenimiento así, ¿no? Y 50 metros de altura, solo que algo salió mal y cayó en vuelo libre. Esta muchachita de 17 años saltó de 50 metros atada de uno de sus tobillos a una cuerda elástica, como es costumbre y diversión. Pero se cortó el cable que la sujetaba y cayó. Fue llevada a un hospital y resultó ilesa. Oye, ¿en qué cayó? Es que cayó en un río. La víctima saltó de la plataforma colocada especialmente a 50 metros de un parque nacional. Quería probar esa disciplina extrema junto con unos amigos. La atracción es administrada por una compañía que garantiza que no pase nada, salvo la corriente terrible de adrenalina, ¿no? La adolescente fue llevada a un hospital con carácter de urgencia, ya que fue rescatada posteriormente del río y se le declara sin ningún daño. Cuando menos era buena clavadista, porque si ha caído de panzazo, se pone un golpe que se puede matar. Era buena en muchas cosas, porque sostener todo el peso del cuerpo con un tobillo, necesitas tener unos ligamentos súper bien fortalecidos. Luego la caída. Después el poder salir del río, porque va a ser caída y tienes que hacer un movimiento para emerger. Entonces, no, esta niña debe haber comprado una vida en algún lado. Después de una distancia así en caída libre, la profundidad que alcanza la clavadista es muy profunda. Yo no sé la relación entre altura de un clavadista y profundidad de la alberca, no lo conozco. Pero de todas formas debe haber caído muy profundo y tuvo que haber hecho todo lo necesario para emerger. Para aguantar la respiración. No, porque no iba a velocidad máxima. No se rompe desde que cae, se rompe en la tensión máxima del resorte. Como en las caricaturas, cuando se va cayendo un elevador y brinca el protagonista, eso sucede. La tensión máxima la frena y en ese momento se corta. Quiere decir que no cae de 50 metros, sino que cae de 3 metros. Hay un hombre que está recibiendo una mención honorífica en la India. Es un héroe civil. Este hombre plantó un árbol cada día durante 40 años. Su isla está en medio de tempestades. Y ha ido perdiendo no solo árboles, sino parte del territorio. La historia ha valido el reconocimiento de su país y ha servido para un documental y hasta una película. Desde 1979 ha plantado un árbol cada día y se ha encargado de combatir ese desgaste forestal por las inundaciones. Cada año, durante la época de monzones, un río destruye viviendas y erosiona kilómetros de tierra. Según relata el documento que lo describe en National Geographic, cuando tenía 17 años, encontró la forma de luchar. Inició su labor y continuó plantando y cuidando a los árboles por más de 37 años. Su historia le ha valido el reconocimiento de su país y ha servido para documentales y películas, inspirando incluso a muchos a seguir sus pasos. Pero, ¿dónde consigues los árboles, por más que quieras imitarlo? Se ha de haber viveros, ¿no? Como aquí. Oye, para tener un cargo público, ¿no? El señor, imagínate la extensión territorial que debe de conocer para ver durante tantos años se está plantando, y a espacio suficiente, árboles. Lo que están haciendo, no sé si es Noruega, Francia, un lugar de esos, donde también hay muchísimos incendios en los bosques. Están utilizando perros, les cuelgan una especie de costalitos y los hacen que corran, y corren así grandes distancias y van esparciendo las semillitas. Y ahí esperar a que en la temporada empiecen a germinar, andan corriendo los perros desesperados. Esa labor es natural por parte de aves. También las ardillas, aunque las ardillas agarran las semillas bellotas, no es lo que sea, y van y las entierran. Pero, más o menos, más de la mitad de las que entierran se les olvida dónde están. Entonces, equivale a estar sembrando el árbol. Estaba haciendo las cuentas de este hombre y serían 14.600, pensando en 40 años, pero ponle 14.000 árboles, son los que ha sembrado más o menos. El hombre bosque. El mayor esfuerzo de reforestación lo hizo hace como un mes, mes y medio, en la India. El gobierno se propuso que un día un gran número de habitantes del país iban a sembrar un árbol y se lograron sembrar un millón 200.000 árboles en un día, desde luego en gran parte del territorio. Pero es el esfuerzo de reforestación más importante que se ha dado. ¿Y ahora cómo le va a hacer con los hijos? ¿Tienes que sembrar un árbol y tener hijos? Pues órale, a darle. ¿Libros a qué hay varios que escriben y no saben ni nada? El problema es el mantenimiento del árbol. Aparentemente es nada más sembrarlo y ya abandonarlo, no. Se robaron en el Zahualcóyotl un perro a mano armada. Pero resulta que es un ejemplar que tiene dos años de vida y su valor comercial puede superar los 20.000 pesos. ¿Para qué andas con tu perro en la calle? Si sabes que es un tesoro que puede considerarse un botín valioso. Pues sí, los delincuentes le pusieron una pistola en la cabeza al dueño para robarle su perro. En la colonia metropolitana, primera sección, la víctima sacó a su animalito que se llama Gordo, un bulldog inglés. Gordo, entró a una tienda de abarrotes y dos delincuentes armados se le aproximaron cuando salió. Lo tiraron al suelo, cortaron cartucho y le pidieron que entregara al perrito. Me dice que no me mueva porque va a valer madres y me va a meter un balazo. En eso intervino otro que se llevó a la víctima. Los ladrones escaparon y Marco, que es el dueño del nombre, pidió apoyo a la policía. Repetimos, el perrito tiene dos años. Su valor comercial puede superar los 20.000 pesos. ¿Es aquel que simbolizaba al ministro inglés? Exacto, a Churchill. Sí, tenía una faz feroz. Le ponía un puro y un sombrero hongo y era igualito. Sí, igualito. Pues que ahora tengas que hasta proteger a tus mascotas. Ella no puede salir a pasear tranquilamente. Un bulldog inglés. Además tiene cara de ferocidad, ¿no? Sí, durante mucho tiempo, no sé ahora cómo lo manejen, fue la mascota de la Nacional de Maestros. ¿Ah, sí? Sí, había un bulldog en el que cuidábamos todos los estudiantes. Nos tocaba así por día a cada grupo de llevarle de comer, de pasearlo, porque le teníamos que dar la vuelta a la cancha. Sí, pero sí había bulldogs en la normal y el que estaba en la chamarra de los muchachos, el equipo de voleibol de la normal, tenía así los colmillos por fuera y se veía... El equipo de fútbol americano de la normal tenía una jersey azul y pantalones blancos, casco blanco también, y tenían un bulldog que llevaban ahí a los partidos. Porque aunque no lo creas, una vez hubo un equipo de fútbol americano en la normal, importante. Bueno, el burro todavía, pero el puma, ¿cómo le harían para manejar? Se les prestaba uno que tenía un puma. ¿Dócil? Dócil, sí, bueno, traía su cadenita y todo, y se dormía todo el tiempo más. No, pero lo regalaron, Uruchurto. Lo veías en los partidos ahí en las... Unos espectáculos sensacionales, sobre todo, porque estaba palillo, pero no palillo el del teatro, sino el de la porra. Y ese llegaba en helicóptero y traía a las modelos, las bellas, y de veras un verdadero show. Él fue el que impuso a, ¿cómo se llamaba aquella actriz muy pechugona? No, Fánica. Fánica. Fánica, no. Soledad. Parece que ahora sí hay personas que se dedican a robar perros así de raza, porque iba un familiar, una chica que traía su carriola con su bebé, salió a pasear al perro, y al bebé, por un lado, llevaba la carriola, y por otro lado, la correa con su perro, un puj, que son unos chaparritos chatos. Chatitos. Y entonces se le empareja un carro, se bajan dos muchachos de ahí, y le dicen, ¿el bebé o el perro? Sí. Y se llevaron al perro. Y lo pensaron. El bulldog originalmente era un perro para pelear con toros, lo fueron achaparrando, y lo volvieron un perro de compañía, y ahora es totalmente dócil y tranquilo, por eso se ve tan feo, pero es un perro ya de compañía. ¿Se acuerdan de ese de Balón y Balín? Sí, sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Y el búho de qué instituciones? Estudiantes. Mascota. Leyes. Muy vulnerable. De la Facultad de Derecho. Y Leyes tenía su equipo de fútbol americano, una época. Chapingo. El Colegio Militar. Chapingo. Ah, sí. El DEC de Monterrey tuvo siempre un equipo muy... Uy, era muy bueno. El clásico era Poli Unam. Sí, claro. Que veíamos, bueno, en escenas filmadas yo. Había colegio militar, también tenía su equipo. Este sí que sorprendió a los médicos porque llegó con una molestia muy grave en una parte de su cabeza. Ah, pues a revisarle los oídos. Entonces, despertó, contó a los médicos con un fuerte dolor. Fue al hospital y le sacaron una lagartija que se había metido ahí. Hay un video grabado en donde muestra por parte del hospital a los médicos con el animalito vivo y luego que le fue retirado, entró con esa dolencia y descubrieron que era eso los doctores. El animal fue calmado con un analgésico y los doctores lo sacaron en dos patadas. Oye, pero ¿de qué tamaño tienen los oripichos de los oídos? No, las lagartijas son también de diferentes dimensiones. Chiquita. Sí. Pero de todas formas, si una pelucita o algo te molesta, imagínate una lagartija que además mueva sus uñitas. Una mujer acababa de tener a su bebé allá en España, en Sevilla, en un hospital. Y la llevaban en un cambio de sala y la subieron a un elevador. Pero estaba descompuesto o algún resultado no dio el servicio esperado. Porque la mujer, con todo y camilla, fue prensada. El elevador se movió y las puertas no se cerraron. Quedó a la mitad. Esta mujer murió, seccionada por el ascensor en Sevilla, cuando era trasladada en una camilla de una planta a otra. La mujer acababa de dar a luz. Fue introducida en el ascensor, pero falló el dispositivo de control de cierre de puertas. Quedó entre la segunda planta y la tercera del centro hospitalario. Ahora están tratando de ver a qué se dio esto. Esto que costó la vida a la mujer de apenas 28 años de edad. Y ya su criaturita es huérfana. ¡Qué horror! De 60 años de la colonia Juan Escutia Alfonso Hernández Rodríguez. Heredé una socotera, donde se siembran árboles de encino, oyamel, nodroño y yunucashi. Esto en Yodocono, Oaxaca. Me entristece que yo sembré más de mil árboles, algunos enormes. Los pensé para hacer mi caja. Cuando volví al pueblo, vi que se robaron los árboles. La autoridad me dijo, pues señale a quien usted sepa que le robó y vamos por él. Ay, sentí una tristeza muy profunda. Uno se preocupa por reforestar cientos de espacios y la gente no respeta. La autoridad no cuida. Rosa Gómez López de Azcapotzalco tiene 50 años. Hablando de lagartijas, ayer me cayó una grande en la espalda. Yo sentí como una palmada fuerte. Creí que era una fruta, pero no. Y quedé traumada. Y ustedes ahora hablan del caso de la mujer a la que le sacaron una del oído. Ay, qué feo sentí. Cuando llega uno por primera vez a Acapulco, se extraña de un ruidito de apenas perceptible, ¿no? Muy baja dimensión. Como besitos. Y fíjate que las utilizan mucho en lugares donde llegan a tener alacranes. Porque hay un tipo de lagartijas que se comen a los alacranes y así acaban con ellos. Los moscos y las arañas son sus víctimas. Jujas. Así son jujas. 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 Jujas.